Buenos días, soy el ingeniero Freddy Coral, impulsor agroquímico y al sureste. Nos encontramos en el rancho Guadalupe, de Comisaría de Espanjatoro, perteneciente al municipio de Ticinín. Y en esta ocasión les vamos a presentar el trabajo que hacen aquí nuestros amigos con Pasto Mulatos. Nos acompaña nuestro amigo René. Aquí el pasto que tenemos, ¿qué uso le dan normalmente para qué tipo de animales? Pues este pasto nos ha dado buenos resultados. Tenemos aquí a las novionas, unas novionas que están pastoreando, que aquí se mantienen el día. ¿Cuántas hectáreas tienes en este tipo de manejo? ¿Y cuántas novionas están en pastoreo en esta superficie? Pues aquí tenemos 15 mecates. Y tenemos, pues aquí mantenemos las novioncitas. Estas son 8 novionas. 15 mecates viene siendo más o menos media hectárea. Media hectárea, sí. Y aquí lo manejas con riego, me dices. Así es. ¿Cada cuándo se riega aquí? Cada tres días. Cada tres días se prende el riego. Así es. Y las novionas están en pastoreo constante aquí, ¿no? Este es su potrero, pero al mismo tiempo cada potrero es el corral. Así es, así están. Así están los novioncitas. Se les dan, estas novionas son para feria, para cría, para... ¿A dónde, qué propósito tienen estos animales? Pues ahorita están para pie de cría, para aquí, para el rancho. Ok. El rancho, por lo que entiendo, es genética lo que maneja principalmente, ¿no? Sí, principalmente pura genética. Venta de cementales. Así es. Venta de vientres de alta calidad. Sí, venta de toros, tenemos venta de toros, se ha sacado. Hemos, eh... Se ha ido a Ximakuil, se ha vendido, se ha sacado campeonatos. ¿Y cuáles son las razas que manejan aquí? Pues tenemos el Sebul Brahmam. ¿Hace cuánto tiempo que establecieron este mulato 2 y cómo lo establecieron? ¿Cómo fue el método de siembra? Este ya tiene aproximadamente como 3 años y tiene el método de siembra, fue el manual. Manual con espeque. Ajá. Sí. ¿Han sembrado algunos otros materiales de los pastos híbridos papalotla? Sí, hemos sembrado el camello. Camello. Y el cobra. Cobra. Entonces aquí tienen mulato, camello y cobra. Son los 3 híbridos más aparte los Panicum que vienen siendo... Celta, San y Mombasa, sí, así es. Ok. Por la experiencia que tienen en el manejo de estos de mulato, de cobra, de camello, ¿recomendarías alguno de estos para los otros productores? Claro que sí, nos ha dado buenos resultados. Aquí vemos las novionas pastoreando, siempre se ha mantenido el pasto. Y tenemos, por ejemplo, toros que igual nos ha dado buenos resultados, el mulato. No, agradecemos mucho aquí a los dueños del rancho, los Manzanilla. Y pues a ti, René, por tu tiempo que nos recibiste aquí, para enseñarle a otros productores lo que ustedes están haciendo. Ajá. Y love esto. Amén. 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 Amén.